Nosotros seguimos y llevamos ya un ratillo hablando de esto de la nueva ruralidad, la ruralidad regenerativa, pero no sé si todos tenemos muy claro exactamente qué es, en qué consiste, por qué surge, para qué. Bueno, pues el objetivo de la ponencia que vamos a escuchar a continuación precisamente es ese, ayudarnos a entender mejor el concepto e incluso a poder identificarnos con él. Y para ayudarnos en la comprensión de esta nueva idea, nos acompaña esta mañana Enrique Moltó, geógrafo y docente del grado en Gastronomía y experto en las relaciones entre producciones agrícolas, gastronomía y turismo en la Universidad de Alicante. Además, en Enrique se conjuga otra cualidad más, que aparte de su gran experiencia en el mundo académico e investigador, él es productor de aceitunas, si no me equivoco, y además es miembro del Consejo Rector de la Cooperativa Agrícola Católica de Cozentaina. Por lo tanto, en él se dan las dos caras de la moneda, ese conocimiento teórico, vamos a decir, y con la experiencia práctica de la realidad como productor y como miembro activo de la comunidad rural. Así que, Enrique, por favor, acompáñame cuando quieras. Os pido un aplauso para él y todo tuyo. Bueno, en primer lugar deciros que agradecer por supuesto la presentación y la invitación a este acto y agradecer la presentación, aunque os tengo que decir que la presentación me ha roto el principio de mi discurso. No, porque siempre empiezo mi discurso un poco con lo que ella ha comentado, ¿no? Sobre todo porque a veces me temo que desde el mundo no universitario, cuando le dices que te va a hablar de alguien de la universidad, pues se piensa que se trabaja de algo académico, como muy alejado a la realidad. Y yo os confieso que cuando me invitaron a dar la ponencia y me hablaron de que hablaba de la nueva ruralidad, me empiezo a plantear muchas cosas porque llevo 20 años hablando de la nueva ruralidad y entonces no sé al final qué es nuevo o qué no lo es. Y también os voy a confesar que a veces en muchos de estos temas tengo un tono pesimista importante, ¿no? Aunque siempre con ese puntito de ver si hacia el final podemos hacer algo. Además, me gusta conjugar, insisto, lo académico y lo personal porque al final ves cosas, ¿no? Y sobre todo me parece que además estamos entrando, por ejemplo, en un verano ya tórrido. El año pasado tuvimos esos incendios forestales tan llamativos en la zona de Baidebo y una de las cosas que más rabia me dio cuando oí hablar de incendio es que todo se atribuía al tema de las temperaturas o del clima y la principal causa de ese incendio forestal no fue en las temperaturas ni el clima, fue el abandono del territorio. La mala gestión del territorio. Y a mí me gusta mucho el proyecto, me parece muy interesante, pero quiero también que cuando hablemos de nuevo no despecimos a lo viejo, que vais a ver lo que quiero decir con esto, ¿no? Porque a veces tenemos un poco ese tipo de problemas. Voy a hacer una serie de cuestiones previas primero y luego hablaré de esas múltiples funciones de la agricultura, la función productiva. Por cierto, función productiva que a veces es desdeñada. En las políticas de desarrollo rural, en los años 80, 90, pues parece que todo iba a ser cuidar el medioambiente pero no producir nada. El campo lleva en su esencia producir. Si no produce no tiene sentido. Sobre todo para los productores, que son los agricultores. Pues evidentemente también hay que destacar ese tema de la función ambiental o la función social que tiene. Y luego le hemos ido añadiendo otras funciones como la paisajística o la turística. Añadiendo, la paisajística la ha tenido siempre, pero hay que un poco considerarla. Y la turística, y aquí pues os hablo al final de un proyecto que llegamos a la Universidad de Alicante, que se llama Cadena de Valores del Turismo Gastronómico, que sinceramente me parece que tiene muchas conexiones con lo que acabáis de comentar de vuestro proyecto, o de vuestra red de Innova, porque es el Ponerén con agentes del territorio muy diversos. Bueno, eso, pues algo que ya hace muchos años que digo, y siempre insisto, cuando se habla de territorio rural, pues a veces parece que se olvida de que el campo, el campo, es la base territorial del territorio rural. Quiero decir, hace algunos años empecé a hablar de ruralidad creyendo que se podía prescindir del campo, o sea, de la agricultura. No, no, la agricultura es la base territorial. No, no, pero es que económicamente no pesa nada. Bueno, pues habrá que intentar que pese, y sobre todo habrá que tener en cuenta que sin campo, sin agricultura, no hay ruralidad. O sea, todas las actividades que tienen que ver con lo rural, sin no hay actividad agraria, en mi opinión por lo menos, no tienen ningún sentido. Evidentemente, es verdad que hay que ir mucho más allá de lo productivo. Os hablo de la compleja definición de agricultor. Yo intento adaptar un poco a las realidades, pero la realidad del campo valenciano, hay que decirlo así de claro, es la de que somos pocos, bajitos y cabreados o algo así. No quiero decir, somos muchísimos, casi nadie es profesional del campo porque no lo puede ser y a veces detecto cierta obsesión de la administración porque todo el mundo sea profesional del campo cuando eso realmente no es demasiado viable. Eso también hay que poner límite un poco a estas cosas. Entonces, bueno, pues hay un concepto que se definió hace muchos años que es el tema de la plurifuncionalidad de la agricultura como algo que es inherente al medio rural. Bien, está claro que hay que un poco modificar el enfoque de las medidas aplicadas desde las políticas, por ejemplo, del desarrollo rural. Eso me parece necesario porque a veces las políticas... Os cuento experiencias concretas. Estamos en un comité técnico que intenta asesorar a la idealidad valenciana, que esperemos que siga ahora, por cierto, vinculado al tema del incendio forestal de Maidebo y cuando te reúnes con la clase política te das cuenta de que no saben con qué realidad están jugando. Quiero decir, yo le tuve que decir a personas responsables, y mira, es que tú sabes que aquí en la zona interior de Marina Alta, Marina Baja, CONTAD, todo ese sector, hay un porcentaje muy alto del campo que no está siendo cultivado por agricultores profesionales y no lo sabían. Entonces, claro, si tú adoptas, por ejemplo, medidas de apoyo que no consideran esa realidad, pues esas medidas van a fracasar. Quiero decir, si tú solo crees que solo se puede apoyar al agricultor profesional 100%, que por supuesto hay que apoyarle más, porque ya por lo menos es profesional, eso está claro, pero si discriminas a todos los demás no vas a tener ninguna posibilidad, porque esos también existen, o también existimos, habría que decir. Entonces, hay que ver cómo se concretan todo ese tipo de cuestiones. Insisto, el tema de qué sustrato territorial de las demás actividades, el tema agrario y que evidentemente el productor admite todas las demás funciones de agricultura pero quiere sentirse productor y cobrar un precio justo. El tema de la agricultura regenerativa, por ejemplo, que yo estoy practicando hace cuatro o cinco años directamente, y que este año lo he notado incluso en otros aspectos, yo me doy cuenta de que no... Ahora, por ejemplo, es una obligación para la PAC, para un cierto tipo de PAC, es obligatorio que esto se haga así, que se deje la parte de las parcelas sin arar, que se caste como mucho desbrozadora. Esto está subuniendo un auténtico terremoto para el productor de toda la vida. Lo miro a él porque sé que sabe un poco más de qué va todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque la gente todavía ha entendido que lo que había que tener era todo muy bien arado, perfectamente arado y que no hubiera ni una hierba en el... O bien con eso o bien con herbicida, pero que no hubiera ni una hierba viva. Entonces, ¿hay que convencerles de que eso no es así? Sí, pero quizá con buenas palabras, no de cualquier manera. No es que si no es así no me pagan, entonces me obligan a... No, no, es que tú has de convencerles, has de llevar el terreno y justificar por qué se hace. Y eso no se está haciendo, por lo menos en mi opinión. Bueno, pues entonces, también hay otra cuestión con la que no se suele jugar, que es el tema del... Es que yo, esto de verdad os lo digo, hace 20 años que se decía lo mismo. Es que los titulares salen envejecidos. Lo que yo digo siempre es lo mismo, pero es que son viejos distintos. Hace 20 años eran unos viejos y ahora son otros. ¿Y por qué muchas veces las políticas, la agricultura la llevan los ancianos? Porque son los únicos que pueden. Claro, si tú no puedes vivir solo del campo, que es lo más habitual, también creo en este entorno en el que nos encontramos del campo delche, si no puedes vivir solo del campo y te jubilas y tienes una pensión generalmente escasa, pero entonces a partir de ese momento puedes volver a dedicarte a la agricultura que ya era tuya, pero que tenías media abandonada, tú eres el que más tiempo tiene para hacerlo y además tienes un poco ese fondo de armario que es la pensión fija. Por tanto, bueno, a mí siempre me dicen lo mismo, pero es que eso no es. Eso no es la solución, situación óptima. No, pero es la que es. Quiero decir, yo creo que hay que intentar saber con qué cartas jugamos y a veces me parece que no lo tenemos del todo claro. Lamento ser un poco contradictorio o polémico en este tema, pero creo que lo tenemos que tener en cuenta. Porque, por ejemplo, yo voy a otros lugares de España y les hablo de que aquí la agricultura la hacen los jubilados y aparte se me ríen un poco, pero si están prohibidos. Si están jubilados, ¿cómo puede ser que...? Pues mira, porque aquí siempre ha sido así. Siempre, hace muchos años, de verdad. O sea, es que aquí hay gente que como se acaba de descubrir América ahora. Es que, ¿qué persona que trabaja en otra cosa puede dedicarse al campo? Casi nadie. Entonces, bueno, pues habrá que ver un poco cómo replanteamos estas cuestiones. Evidentemente, en cuanto a la función ambiental... Aquí se ha saltado. Ah, perdón, me había comido esto de aquí. Cuando hablaba de la función productiva, siempre planteo tres opciones. Dedicación plena, que eso es rarísimo, rarísimo en toda la comunidad valenciana. En otros lugares de España es habitual, pero aquí es muy raro. Como no puedo dedicarme plenamente, lo que hago es abandonar. Un porcentaje muy alto lo que hace es abandonar el cultivo. Hay una situación intermedia que se llama ATP y que es mi caballo de batalla hace muchos años, que no es buena ni mala. Simplemente es, quiero decir. ATP quiere decir agricultura a tiempo parcial. O como yo la llamo a veces a título parcial, porque cuando lo que es parcial es el ingreso, pero no el tiempo, lo que cuenta es que no es la dedicación principal. Bueno, pues son tres opciones distintas que el campo valenciano ha ido jugando en distintos lugares. También en este caso, cuando dicen nueva ruralidad, quizá hablemos de nuevas ruralidades, porque hay muchas realidades distintas en función de cada comarca del territorio valenciano y, por supuesto, más en el caso de otros lugares de España. Eso en cuanto a la función productiva. En cuanto a la función ambiental, está claro que si se cumplen determinados parámetros ambientales, la función ambiental es indiscutible. El otro día fui a una charla sobre incentivos forestales y biodiversidad y, bueno, venían a demostrar con datos, con números, que una superficie de cultivo combinada con superficie forestal, si la superficie de cultivo practicaba agricultura regenerativa, cuidando los suelos, con desbrozadora pero sin arado y sin nervicida, por supuesto, todo eso favorecía la biodiversidad. Eso demostrado con números, insisto. No esto de creemos que, sino que está demostrado con números. También es evidente que son sumideros de CO2. A veces me da un poco de arrapiado cuando se piensa que el único sumidero de CO2 es el pinar. Cuando el pinar es, como sabemos, a ver, no digo que no tenga que existir, pero que hay que replantearse su predominio. Bueno, resulta que un campo de olivos es un sumidero de CO2. A ver si nos damos cuenta también de que esto funciona así y se paga como tal. Por supuesto, debo frenar la erosión. Siempre un poco planteo lo mismo. Yo vivo en una subzona bancalada. El otro día vi que la PAC decía que yo era una zona de difícil cultivo. Me lo ponía en el SIC. Y la verdad me sentí orgulloso. Digo, pues sí que es verdad que es de difícil cultivo. Yo siempre digo lo mismo. Cuando nos sacan las fotografías de la gente esta de Galicia, la Ribeira Sácara, dicen la viticultura heroica. Bueno, es que la viticultura en muchas zonas de la montaña de Alicante también es heroica, porque se hace realmente complicado. Eso no frena la erosión. Mantener el espacio cultivado con las parcelas bien cuidadas, con los olivos y almendros o cualquier otro tipo de cultivo manteniendo la tierra, eso frena la erosión y eso es positivo. Y luego otra cosa interesante en los últimos años, lugar de alimentación de la fauna salvaje. Esto lo digo en positivo y en negativo. En positivo porque genera biodiversidad. Hay un montón de animales, sobre todo aves. Yo lo he notado, lo he percibido. Desde que hace 4 o 5 años hago agricultura ecológica, ha vuelto todo. Cosecha no, pero bichos tengo todos los que quiero. Mi hijo que está muy metido con el tema de la ornitología, descubre cada día nuevas especies que van acercándose por allí. Es una zona que está pegada al COI, pero así todo hay una pervivencia interesante. Pero claro, hay otra fauna salvaje que va a comer allí, que es más problemática, que todo el mundo conocéis, porque antes estaba solo según qué zona, pero ahora están en todos lados, que son los jabalíes y otro tipo de fauna. De hecho, a mí todavía no me han llegado los arruís, pero ya me llegarán. Pero el otro día los jabalíes accionaron el agua de una zona de riego que tenía y me pusieron la casa perdida. O sea, si llegan al extremo de meterse en todos lados... Entonces, ahí hay un problema también, el tema de cómo gestionar la relación con la fauna salvaje. A mí no me han hecho todavía demasiado daño, para la gente ahora que sí que se destrozan. Hay que ver cómo gestionamos esto, porque si no es que se genera enfrentamiento. El agricultor está en contra de este tipo de soluciones ambientales, porque dice, bueno, esto a mí en qué me beneficia. Que es una cosa que también hay que ser comprensivo al respecto. Bueno, aquí es un tema de discusión. Cuando el año pasado me atreví a plantear que el problema de los incendios forestales era más un tema de gestión que otra cosa, y que además defendí, y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo, como el campo realmente es el auténtico freno al desarrollo de los incendios forestales, mucha gente se me echó encima y me dice, pero si los incendios no se empezaron los agricultores, todos. Claro, pero ¿cuántos paran? Yo no digo que en algunos no se genere. ¿Por quemas agrícolas? Hay otro tema interesante con las quemas agrícolas. No se puede quemar. Vale, damos una solución alternativa. Porque claro, yo en muchos bancales apenas puedo meter una del triturador de leña para poder no quemar. O sea, que yo sí estoy de acuerdo. Pero hay que ver cómo planteamos un poco soluciones alternativas en este caso. Entonces, ahí es donde creo que, además de hecho, el abandono de campos es el que más pronto genera incendios. Es decir, el campo recién abandonado, no lo que hace muchos años ya que es superficie forestal, sino lo que acaba de ser abandonado, pues aquí también, entre comillas, esto es muy divertido. Porque está prohibido hacer quemas agrícolas a menos de 200 metros o 500 metros de una zona forestal. Yo soy una isla rodeada de zona forestal que no es zona forestal, es zona de campos abandonados. Y el castigado soy yo. No todos los que han abandonado. Que entiendo que hayan abandonado. Entonces, aquí también hay que ver cómo conjugamos estas cuestiones. Luego el tema de las energías renovables. Claro, perfecto. Reserva de suelo para meter aerogeneradores y placas solares a porrillo. Lo siento, pero yo aquí tengo una posición bastante clara. Yo no quiero que se utilice el campo para eso. No quiero. Creo que hay mucha superficie construida ya en cuyos tejados se puede poner un montón de instalaciones solares. Claro, ¿qué pega tiene esta última solución? Que no está centralizada. Que no es lo que le interesa a las empresas energéticas. Pero creo que a todos nosotros sí. No quiero decir que a lo mejor puntualmente se pueda poner alguna zona de panel solar o aerogenerador en el campo. Pero de la forma que se están planteando ahora me parece, insisto, una barbaridad que va contra el propio campo. Además, es lo de siempre. Vamos a dejar el campo para lo que no queremos en la ciudad y para beneficiar a la ciudad. Bueno, aquí esto es una cosa que, claro, yo, insisto, tengo la desventaja de que cuando estaba en la cooperativa, que encima estuve cuatro años de presidente, ahí cerré y dije, me voy, porque sigo llevándome muy bien con ellos. Además, hacemos proyectos con ellos. Pero me fui porque en una cooperativa es muy complicado el tema de la gestión. Y hablando con agricultores, te das cuenta, sobre todo, de que lo ecológico, incluso a nivel político, tiene muy mala percepción por parte del agricultor. Entonces, creo que hay que ver si vendemos esto de otra forma. La moto que estamos vendiendo está bien, pero quizá hay que venderla de otra forma porque si estamos generando esa oposición radical... El otro día estuve en una conferencia sobre el cultivo del melón y la sandía, o sea, otro mundo completamente diferente a lo que estamos viendo aquí, porque aquí hay una agricultura intensiva, y me di cuenta de eso, de que el tema de lo ecológico, tenemos que ver cómo lo revisamos, porque hay mucha negatividad detrás. Hay que demostrar al agricultor que el primer ecologista a lo mejor es él. Pero, insisto, hay que ver cómo lo hacemos. Y luego el tema de la percepción urbana y rural, que es contrapuesta. Cuando hice declaraciones el año pasado sobre, como os lo he dicho antes, el tema de los incendios, hubo gente desde el mundo, teóricamente ecologistas, pero ecologistas urbanitas, que me dijeron, pues lo mejor es que todo el campo queda abandonado y que vuelva a lo que era antes. Es que, perdona, es que no va a volver a lo que era antes. Porque ya lo hemos desestabilizado. A ver, mi idea es, lo que el hombre ha movido, solo el hombre lo puede mantener. No podemos dejarlo estar y ya está. Entonces, hay que ver cómo lo hacemos. Pero esto de pensar, que a veces lo veo, esa percepción contrapuesta creo que hay que intentar solucionarla. Bueno, la foto no se ve muy bien, pero bueno, aquí intentaba demostraros un campo de olivos en Baidebo rodeado de zonas quemadas. El campo de olivos no está quemado. ¿Por qué? Porque está cultivado. Aquí, lo mismo. Esto me parece muy llamativo, muy impresionante. Claro, luego hay quien me dirá, no, pero es que el fuego empezó ahí. No, no empezó ahí, sino que ese fue el que lo paró. Pues bueno, este tipo de cuestiones, fijaos, todo quemado hasta que llega a una zona de cultivo. Esto dicho por los propios bomberos forestales que me cuentan que a veces encuentran ahí una zona de asentamiento donde poder defenderse del fuego en muchas ocasiones. Bueno, aquí hay algunos... Mi obsesión son los bancales, como ya estáis viendo. También, evidentemente, el tema de los taludes de piedra y el tema del cultivo en calena. Estas son mías. Son olivos enganchados a la calena. Esto es mucho más difícil de cultivar. Pero bueno, tiene ese valor diferente que podemos intentar vender. Esto es lo contrapuesto. Una zona más o menos intensiva, en este caso cereálico, y al fondo un olivar de estos que ha ido a más en muchas zonas de España, porque son más rentables. Plantar en seto olivos que duren 15 o 20 años con regadío es más rentable. Y ojo, puede ser ecológico, pero no es ecológico. Sé dónde estoy, pero os digo una cosa. Si yo tengo que regar donde no haya agua y digo que es ecológico, no es ecológico. Aunque cuide un poco las normas de la agricultura ecológica. Entonces tengo que plantearme un poco este tipo de cuestiones. Entonces, eso es un poco lo que os quería decir. Bueno, esto es muy divertido porque en una zona de bancalamiento, en una autovía, hubo alguien que dijo te pago si me dejas que te eche toda la tierra que tengo sobrante al hacer la autovía. Esto se acerca del muro de Alcoy. Me dejas tirarte la tierra encima y donde tienes cinco bancales te quedará solo uno. Sí, sí, efectivamente. Le quedó solo uno y la primera tormenta que hubo todo el bancal se fue para abajo porque cinco bancales sostienen la tierra. Uno, no. La función social es un tema también curioso. La agricultura familiar es la que predomina en muchas zonas de esta comunidad y quiere decir que toda la familia trabaja en la agricultura sin que eso suponga explotación, por cierto, de la infancia. Ahora hay que ver cómo lo planteas, pero puede ser así. Antes era un poco lo más habitual. Es curioso porque luego a la vez muchos lugares que tienen dudas sobre el mantenimiento de la agricultura a tiempo parcial o ese tipo de funciones hablan de los huertos urbanos y los introduce. Pero si es que hay gente que ya lo tiene, el huerto urbano, que es, y ese es su pequeño bancal, que insisto, aquí también es una cosa muy habitual en el campo de Elche, a dedicarte un poco de forma, por supuesto, aficionada a este tipo de cultivos. También es verdad que crea empleos directos y directos principales o complementarios, por ejemplo, para gestionar el campo, cooperativas, producción de aceite, de vino, etc., si hace falta mano de obra y también se genera a partir de ahí. Y además también muchos de los pequeños productores pueden dar trabajo a los grandes productores haciendo que les salgan tareas para ellos. Ahí viene el problema. ¿Cómo hacer eso en blanco? Porque eso en negro se hace, ni se sabe. Blanqueémoslo, pero ayudemos a hacerlo. Ahora, con el tema de la PAC, estamos haciendo unos follones tremendos para intentar blanquear eso, porque no es nada sencillo. Y bueno, insisto, la personalidad de cada entorno está ligada a su propia agricultura. Este paisaje es lo que es porque la agricultura que tiene. Y el paisaje de la zona de la que yo vengo hace tres cuartos de hora es lo que es porque tiene la agricultura que tiene. Entonces, es lo que un poco le da personalidad a ese entorno. En cuanto a la función paisajística, siempre hay eso lo mismo. La función paisajística muchas veces se ve mucho más cuando desaparece. Quiero decir, mientras está, se da por supuesta, pero cuando se rompe esa función paisajística por cualquier tipo de actividad abusiva o por abandono, de golpe nos damos cuenta de que es una lástima que eso se haya perdido. Pues habrá que pensarlo, creo que, antes. Turismos rurales que se han planteado, turismo residencial, turismo de retorno, eso no es turismo, ya lo sé. Pero bueno, perdonadme el... No es turismo porque se supone que no gemela actividad económica y que no hay una pernoctación. Este hecho, el turismo residencial es aquel de la segunda residencia y el de retorno es lo mismo, pero el de aquellos que tienen una actividad laboral y familiar en su ciudad, pero luego van todos los fines de semana al campo. Aquí te pasa como con lo otro. Es que eso no es lo bueno. No es lo bueno. Y si no hay otra cosa. Quiero decir, en los pueblos de la montaña de Alicante pasan de tener 200 habitantes a 500 durante el verano y fines de semana. No es lo óptimo, pero gracias a eso mantienen cierta vitalidad. Entonces, habrá que ver si eso... Pues habrá que asumir eso de pulpo como animal de compañía, pues igual lo tendré que tragar por ahí, porque si es lo que tengo, quizá trabajemos con eso. En vez de negarlo, intentemos ayudarnos. Es lo que va a estar, evidentemente, esta parte que también creo que hay que apoyar, evidentemente, que hubo quien vendió mal en los años 80, sobre todo, como panacea para el desarrollo rural, lo cual fue un error, porque la gente se creía... A ver, todo el mundo quiere ser un Benidorm. El gran problema que tenemos en esta zona es que Benidorm está aquí al lado y todo el mundo queremos ser igual y ganar dinero y que todo no puede ser igual. Ojo, que Benidorm tiene sus ventajas, pero aquí cada uno tiene que tener lo suyo. Evidentemente, las políticas de desarrollo rural apostaron por un turismo rural desmedido, desmedido, pero no real, porque mucha gente lo que hizo fue gastar el dinero en arreglarse su casa sin ponerla realmente en alquiler. Hubo mucho, en mi opinión, mucho mal gasto en esa época. Yo ya en aquella época, en los años 90, me planteé que había un tipo de turismo, que es el gastronómico, en sentido amplio, que curiosamente está medio camino entre el residencial y el rural senso estricto, porque a veces es excursionismo, o sea, es de un día, pero que tiene su función. De hecho, puede permitir cierta vitalidad económica a algunos pueblos, por el hecho de tener estos restaurantes. Ahora veremos cómo esto puede ir un poco más allá, si desarrollamos el concepto de la cadena de valor, que es a lo que quiero ir a parar. Insisto, esto es turismo astronómico primario, tiene un sentido. Claro, el otro día, por ejemplo, analizando las ratios de plazas de restauración por habitante, nos dimos cuenta de que Abaidebo tiene más plazas de restauración que habitantes. Lo cual, y no lo digo como negativo, lo cual es un indicador. Vale. Evidentemente, en esa relación entre la oferta de la restauración y la demanda, ¿cómo puede intervenir la gastronomía con el medio rural? Pues a través de la proyectividad rural, que quiere decir que la gente pueda trabajar en muchas cosas en el campo y también de forma espontánea en la zona de restauración. También se puede relacionar la gastronomía y el turismo y el producto agrario utilizando productos locales en la elaboración de los platos, cosa que parece obvia pero no lo es. Como sabéis, se organizan eventos todos los días en los que los vinos son de La Rioja, ni siquiera son vinos valencianos. Yo no digo que de la comarca, es que a veces, bueno, y con el aceite igual. He puesto el ejemplo de vino para no hacerme pesado con el aceite, pero con el aceite igual, ¿no? Ah, aceite será de Jaén. Pues aquí hay miles de aceites diferentes que también valdría la pena probar. También, evidentemente, la idea de que se pudieran vender productos elaborados en los propios locales de restauración. Quiero decir, esto es una obsesión que tiene que ver con el tema de Conecta, que somos Conecta, que decís, que es el que los sectores se hablen entre sí, cosa que hasta ahora no está pasando. No hay comunicación y es necesario porque, igual que yo puedo hacerte publicidad en tu alojamiento rural, tú puedes vender mi producto elaborado en la cooperativa en tu alojamiento rural como una forma de interactuar. Siempre digo lo mismo y es un poco banal, pero he visto gasolineras en la zona de Andalucía que son el mejor ejemplo de esto. Si os fijáis, en estas zonas de paso de la carretera de gasolineras en Andalucía, sobre todo Andalucía, también en Castilla, te encuentras como en la gasolina te venden de todo, pero todo lo que dicen ellos allí. O sea, ¿de qué forma tan simple a veces se puede hacer hacer país? Claro, ahí ya, llegando al punto definitivo, lo mejor sería incluso llegar a eso, hacer experiencias turísticas con la agricultura, hacer agroturismo. Esto es más complicado, pero cada vez es más fácil. ¿Por qué antes era más difícil? En los años 80, 70, la gente tenía demasiado reciente el pasado horario, con lo cual no quería ver un campo ni en pintura. Quiero decir, si yo me había ido del campo yendo de lo que era el campo, no quería volver al campo. Pero ahora, han pasado muchos años y la gente que tiene un poco más olvidado eso, pues quizás sí que le puedes vender ese tipo de experiencias. Además, insisto, para mí este tipo de experiencias en el agroturismo los planteo como experiencias educativas. Porque la gente no tiene ni idea de dónde salen las cosas. Digo la gente, no los niños, que siempre dicen que mi hijo no sabe... No, mi hijo no, perdón, tú tampoco, yo siempre cuento lo mismo. Tengo un amigo que me decía, ¿pero el aceite de qué se hace? ¿De aceitunas negras o verdes? Pues eso ya dice mucho o el tópico de mi tierra. Mira, donde no hay aceituna, inventaron las aceitunas rellenas. Bueno, anchoas no tenemos, pero aceitunas sí había. Pero está el tópico, insisto, de negar un poco a la realidad próxima. Insisto, creo que las políticas de la propia PAC se tienen que adaptar a esta realidad y no lo van a hacer porque están muy lejos. Entonces, somos nosotros, desde las comunidades autónomas, los que tenemos que intentar hacerlo. Insisto en que la proletividad rural frente a la agricultura de tiempo parcial es una estrategia de desarrollo que a veces es la única posible. ¿Qué problema tiene este tipo de proletividad? El tema de la inestabilidad laboral. Quiero decir, esto es muy bonito decir, como no puede estar vivir solo de una cosa, vive de varias. Yo veo ahora, como sabéis, que hay programas que hablan de turismo rural y gastronomía a patadas. Yo me los veo todos, casi todos. ¿Y todo es tan bonito? Pues no, no me creo que sea tan bonito. Hay muchos problemas, pero todo lo que venden es como... Yo me até, además siempre suele ser, perdón, el urbanita que se ha vuelto al campo y dice, no sé cómo no se dan cuenta de lo que tienen aquí. Espera unos años a ver si sigues aguantando. Porque, también lo mismo, eso de volver diciendo, ¿cómo no te das cuenta? O sea, yo me tiro aquí 30 años aguantando y ahora vienes tú a decirme cómo lo tengo que hacer y cómo soy tan tonto. Hay que ver un poco el discurso cómo lo cambiamos. Entonces, la función productiva ha sido desdeñada y hay que recuperarla, aunque sea con un nuevo valor asociado a lo anterior, a la función ambiental y social. Y lo que digo de las teóricas nuevas funciones, ¿por qué digo entre comillas? Porque no son nuevas, sino que hace poco las hemos redescubrido. Lo que os he dicho ya más o menos. El tema de la función productiva, que ha sido desdeñada en el año occidental pero que hay que recuperar y otro tipo de funciones que siempre han estado ahí pero que solo han empezado a ser descubiertas desde los años 80. El tema de la función paisajística, la patrimonial, el control de la escorrentía o de los incendios forestales, que solo se ven, como siempre, su función solo se percibe cuando empiezan a faltar. Cuando están, como están, serán por supuestas. Cuando dejan de estar es cuando la gente un poco se da cuenta del problema. Bueno, aquí algunas fotos de abancalamientos en Castell y de Castells, por ejemplo. Esto había que venderlo como los holandeses. Cuando los holandeses dicen Dios creó la tierra pero nosotros hemos creado Holanda, pues, perdón, Dios creó la tierra pero aquí ellos han creado, el paisaje agrario se ha creado así. Esto es una burrada. Esto seguramente, esto tiene demasiadas francias, 18 años, y esto, mucha parte está abandonada ya porque eso es insostenible. Bueno, pues calabancal que se abandona es un punto de desarrollo de incendios y un punto de propagación de incendios. Todo esto entremezclado como superficie forestal actúa como un bien beneficioso para la sociedad. Cuando está todo uniforme, no. Bueno, pues aquí algunos, el tema evidentemente de algunos cultivos especialmente llamativos, el almendro, el cerezo en flor es un recurso paisajístico que en otras zonas de España están sabiendo vender y aquí no. De hecho, aquí últimamente en la zona de Bahía de Gallinera casi como no venden el paisaje porque lo que es cereza no hay manera. Llevan cinco años horribles. Y luego, evidentemente, también el tema del cambio paisajístico y productivo que supone la agricultura. Muchas veces el paisaje en esa zona tiene estaciones. Aquí nos han vendido los centroeuropeos las cuatro estaciones que en el Mediterráneo no existen o no son iguales. Y nos venden, por ejemplo, que el invierno es una época apagada y muerta por el frío. En Alemania sí, pero aquí no. Que el verano es una época maravillosa donde todo está verde y esplendoroso. Mentira, aquí es al revés. Entonces, cambiemos el discurso y obliguemos a la gente a darse cuenta. Esto nos parece obvio a los que estamos vinculados a este medio, pero a la gente que no lo está, no. Entonces, insisto un poco en el tema de la educación que creo que es necesaria. Bueno, ya por último, hace algunos años me dieron la oportunidad hace cuatro años en el 2019 de crear un proyecto que vinculara esas obsesiones mías del turismo, la gastronomía, la agricultura y fue este de la cadena de valor del turismo gastronómico valenciano a partir de una elaboración de un mapa. Bueno, esto no lo veis bien, pero yo os cuento. La idea es desde el productor primario, el transformador, cooperativo, almazara, bodega, lo que sea. Luego, evidentemente, el sector de la hostelería que es el que actúa redistribuyendo y consumiendo lo de los productos anteriores. También, evidentemente, el comercio especializado que vende lo producido en la tierra. Llegando incluso al tema de la formación. El tema este de la gastronomía que está en auge, yo no sé cuánto durará, pero está en auge, hay que aprovecharlo para venderlo y todo tiene que relacionarse con gastronomía. Entonces, por ejemplo, ahora hay gente que paga dinero por aprender a cocinar el plato no sé dónde, es que se lo enseñan no sé cuántos. O lo mismo también por ver cómo se produce ese alimento primario. Pues eso, habrá que aprovecharlo, porque si está de moda, habrá que ver cómo lo... Pero que lo aprovechemos todos. Y de hecho, las experiencias turísticas de gastronomía, algunas de las cuales hemos ido conociendo con este proyecto en los últimos años, creemos que cumplen bien tener todos los eslabones de la cadena de valor, pero otros no. Insisto, el típico ejemplo de ir a Castellón al Museo del Aceite, que está abierto un domingo, pero cuando ves del Museo del Aceite quiero probar este aceite de aceitunas milenarias. No, es que resulta que la tienda que lo vende está cerrada y no puedes tú en el museo venderme parte de... Hemos de llegar un poco, insisto, a la interconexión de elementos y creo que estamos completamente desconectados de la realidad unos de otros. Voy acabando ya, insisto, en el tema de que a veces te encuentras con que todos los sectores de la cadena de valor están representados en un territorio, pero lo que falta es que se interconecten y muchas veces no lo restan. Bueno, pues esta es mi intervención y espero haberos gustado más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!